como están amigos yo soy el capi y si como vieron en el título el día de hoy vamos a ver un increíble y poderoso regate perfecto les recuerdo que el regate que vamos a ver el día de hoy lo sacamos de la sección top 5 regates efectivos para llevarte a tu rival si aún no has visto este vídeo de 5 regates te dejo aquí el link en la descripción para que vayas a ver el vídeo y comentes cuál es tu favorito para que después hagamos un vídeo más a detalle de tu regate favorito y bueno amigos prepárense porque el regate que estamos a punto de ver sin duda dejará liquidados a todos esos molestos defensores así que empecemos antes de pensar con el movimiento les recomiendo que empiecen a practicarlo tanto con su pierna derecha o con su pierna izquierda no importa que sea la débil o la fuerte aquí la idea es que lo intenten con ambas piernas para que vean con cuál se acomodan más porque hay veces que incluso con tu pierna la que no es la dominante se te hace más fácil hacer este movimiento así que yo te recomiendo que lo practiques con ambas piernas vamos a comenzar practicando este movimiento pasando nuestro pie por enfrente del balón y el pie que se va a quedar atrás le va a dar un pequeño toque al balón hacia adelante lo siguiente es con el mismo pie que le dimos ese pequeño toque al balón que es nuestro pie que se va a quedar atrás ese mismo pie lo que va a hacer es ahora pisar el balón y moverlo hacia un lado lo siguiente es que justamente después de haber hecho este movimiento rápidamente vamos a ir girando nuestro cuerpo y con el pie contrario vamos a pisar el balón saliendo rápidamente en dirección contraria a la que nos estábamos moviendo yo te recomiendo que este movimiento lo hagas muy rápido ya que a la hora de hacerlo de esta manera y en cuanto el rival ve que le estás dando la espalda no vas a ver hacia qué dirección salir y además como vas a hacer ese cambio de dirección brusco sin duda lo dejarás liquidado vamos a ver espero les haya gustado este regate espero sin duda lo practiques y sin duda se lo apliques a cualquiera para que lo dejes totalmente humillado y te veas como todo un pro y si te gustó el vídeo recuerda apoyarnos con un gran like y por supuesto comentar en la parte de acá abajo tu opinión qué te pareció este vídeo y por supuesto qué próximo regate quieres ver en un próximo tutorial y recuerda también suscribirte si es que aún eres nuevo en este canal vienes de pasada y encontraste este vídeo suscríbete obviamente activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo vídeo ya que estamos subiendo vídeos todos los martes y viernes yo soy el capi y nos vemos en un próximo vídeo bye